Golpe para la reforma a la salud de Petro en el Congreso. Siete senadores firmaron ponencia en archivo. Ahora es la mayoritaria. Todos pertenecen a la Comisión Séptima del Senado, donde se discutirá el proyecto. Con esto, aparentemente, quienes se oponen al proyecto podrían lograr las mayorías y hundir la reforma. Un grupo de siete senadores de bancadas de oposición presentaron ante la secretaría de esa corporación una ponencia negativa sobre la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Con ese número de respaldos se convierte en la ponencia mayoritaria por encima de la que es respaldada por los sectores oficialistas cercanos al mandatario. El grupo está integrado por Lorena Ríos Cuellar, de Colombia Justa Libres. Nadia vierde el Partido Conservador, Alirio Barrera del Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y Berenice Bedoya del Partido ASI. Los siete senadores aquí presentes, miembros de la Comisión Séptima, después de un minucioso estudio largo y extenso sobre la reforma a la salud, proyecto que está en trámite en nuestra comisión, hemos llegado a la conclusión de erradicar hoy ponencia negativa solicitando el archivo de este proyecto por razones de vicio de forma, razones de vicio de fondo y por ser innecesaria para el país por muchísimas razones que lo ahondaremos en nuestro debate, aseguró el senador Pinto. El congresista del Partido Liberal anunció que luego de hacer ese pronunciamiento iban a proceder a erradicarlo formalmente en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado, la ponencia de archivo. Algunos congresistas ya han interpretado que con esto la oposición podría lograr las mayorías y en este sentido lograr hundir el proyecto del gobierno en su tercer debate. Comisión Séptima del Senado está integrada por 14 congresistas. Con la ponencia de archivo firmada por siete senadores, la reforma estaría hundida. Ante eventual empate y tras repetir la votación, el proyecto se archiva. Duro revés para el gobierno, víctima de su intransigencia, aseguró el representante de la Cámara Andrés Borrero del Centro Democrático. De hecho, desde el Partido Liberal en bloque respaldaron la postura del senador Pinto, que pertenece a esa bancada, e hicieron un pronunciamiento oficial en ese sentido. El Partido Liberal ratificó hoy a través de su senador, Miguel Ángel Pinto, que se opone a la reforma a la salud del gobierno Petro por estatizar y burocratizar la salud de los colombianos. El senador Pinto anunció su firma para archivar el proyecto, pues considera que la iniciativa de atención primaria y refuerzo del sistema a las regiones y las provincias ya se puede efectuar sin necesidad de afectar el sistema de salud construido durante los últimos 30 años, dijeron. Cabe recordar que la reforma a la salud ya había logrado superar los dos debates correspondientes en la Cámara de Representantes en un fuerte pulso entre sectores afines al petrismo y opositores al gobierno. Desde el sector que no quiere la reforma han dicho que es inconveniente con el país y que podría afectar a la salud de millones de colombianos. El debate por ahora sigue estancado en esa comisión y hasta el momento no se ha podido reanudar. Desde las asociaciones médicas y sociedades científicas se han pronunciado diciendo que desde la comisión séptima no los han escuchado para que presenten sus apreciaciones. Dora Patricia Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, mostró su preocupación a través de una carta. Al leer el proyecto 2016 de 2023, radicado por los cuatro miembros de la Comisión Séptima del Senado, es claro que no los han escuchado. En este momento estamos en riesgo de ser relegados del sistema y situaciones que son tan de vital importancia para nuestro ejercicio profesional, aseguró. Además, dijo que no han sido tenidas en cuenta y que los estaban desconociendo. Reclamó que es importante tener la visión de los especialistas en este y cualquier otro sistema de salud. Son las especialidades médicas junto a la academia y a la investigación científica las que permiten los avances técnicos científicos y miden la calidad de la medicina y de la prestación del servicio de salud en el país, aseguró Bernal.